Buenos días, Dios la bendice. 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 Dios misericordioso y glorioso nos has elegido como tuyos y con el poderoso nombre de Cristo nos protege del mal. Dios la bendice. 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 ¡Gracias por ver el video! Desde siempre, hasta siempre Que todo el pueblo dígame, ¡Amén! Que todo el pueblo dígame, ¡Amén! Que todo el pueblo dígame, ¡Oh gloria a Dios! Disfrutemos la presencia de Dios Y deleitémonos, ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, el Dios de Israel Desde siempre, hasta siempre Bendito sea el Señor, el Dios de Israel Desde siempre, hasta siempre Que todo el pueblo dígame, ¡Amén! Que todo el pueblo dígame, ¡Amén! Que todo el pueblo dígame, ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Pueden sentarse Damos gracias por nuestro bautismo Te damos gracias por la gloriosa resurrección de Jesús Te pedimos Señor que tu espíritu venga a nosotros Como lluvias a nuestra tierra sedienta Como arroyos que aviven nuestras almas Como vasos de agua fresca Compartidos con extraños Respira tu paz en tu iglesia Cuando nos escondamos en el miedo Vístenos de tu misericordia y perdón Limpia nuestros corazones Y llévanos de vida nueva Llénanos de vida nueva en Jesucristo resucitado ¡Amén! Reconociendo nuestros temores, fallas y dudas Confesemos nuestros pecados con este canto ¡Gracias! Fui motivo de dolor Señor Si por mi causa el débil tropezó Si en tus caminos yo no quise andar Perdón Señor Si por mi causa el débil tropezó Si mal hay debil mi palabra fue Si al que sufrí en su dolor dejé No me condenes tú por mi maldad Perdón Señor Señor Si por mi causa el débil tropezó Si por la vida nunca te seguí Tantino el débil tropezó Sin luchar por ti Cuando anhelabas verme junto a ti, perdón, Señor. Escucha, Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Reserva siempre mi alma en tu redil. Amén, amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Por la muerte y gloriosa resurrección de Cristo, tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Amén. Gloria a Dios. Escuchamos la primera lectura del día de hoy. Primera lectura. La encontramos en Hechos del 1 al 15, 17 y del 21 al 26. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Por tanto, es preciso que uno de nosotros, un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañan todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a José, a José llamado Barzabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego, echaron suerte, y a la elección, recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los once apóstoles. Te alabamos, Señor. Cantamos el canto, Aleluya. Padre, yo te quiero amar, y tocar tu corazón, y rendirme a tus pies sobre mi Señor. Señor, quiero estar cerca de ti, y adorarte con todo mi ser, y rendirme con la gloria. Aleluya, 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 Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde puedes estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde puedes estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Amén. 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 su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna si les es posible si no no se preocupen si les es posible nos ponemos de pie por favor para la lectura del santo evangelio el santo evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Juan capítulo 17 versículo 6 al 19 a los que me diste del mundo les he revelado quién eres eran tuyos tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado ya no voy a estar por más tiempo en el mundo pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti padre santo protégelos con el poder de tu nombre el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros mientras estaba yo con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la escritura ahora vuelvo a ti pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy santificalos en la verdad tu palabra es la verdad como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad te alabamos señor pueden sentarse bien estamos mirando en la primera lectura que tenemos hoy ante nosotros primera carta de juan capítulo 5 del 9 al 13 estamos mirando ahí la el nombramiento el nombramiento de alguien más para sustituir para sustituir a judas sabemos sabemos que un momentito con razón que no encontraba lo que estoy hablando estaba en la segunda lectura sabemos que judas dice la escritura que uno de los que andaban con jesús le iba a traicionar esto fue desde mucho antes anunciado nos dice la escritura de hoy que desde el tiempo del rey david se anunció esto esto estaba por esperarse ese era el destino de judas ahora esto ya ha sucedido y ahora se tiene que nombrar a otra persona que lo sustituya para que los doce apóstoles sean doce y no once entonces esto no solamente tiene que ver con el número que este número doce representa las doce tribus de israel ustedes recordarán los hijos de jove entonces de jove que después dios lo llamó a israel bien entonces esto es lo que representa entonces judas había traicionado a nuestro señor jesucristo lo había entregado a aquellos que estaban buscando una manera de arrestarlo para matarlo porque pensaban que así se terminaría este movimiento del cristianismo pues bien nosotros también hemos pasado por situaciones de este tipo también se nos ha traicionado hablábamos de que como el pecado está el mundo desde que somos pequeños tenemos tenemos tendencias que son una reacción una consecuencia del pecado y desde chiquitos y nos enojamos con un amiguito con una amiguita nos vamos con otro y hasta con aquel le andamos dando guerra al cual con el que nos enojamos después tenemos muchos otros tipos de traiciones y decepciones pero todas estas cosas las tenemos que sobrepasar porque la vida sigue y las tenemos que sobrepasar y de la misma manera el ministerio de de nuestro señor jesucristo el ministerio de las buenas nuevas de la resurrección el ministerio de las buenas nuevas de la salvación por medio de cristo jesús tenía que continuar y los apóstoles entonces dicen tenemos que encontrar a quien decíamos sustituya a judas yo pienso que algunos hubieran dicho yo soy voluntario yo soy voluntaria pero si no dicen que yo soy el sustituto de este porque de este traidor porque la gente me va a ver feo pero algunos voluntarios aceptaron y la escritura nos dice los nombres de los que aceptaron pero dice la escritura que entonces se dieron a esta tarea los apóstoles hicieron una oración y me parece hermosa la oración que hicieron en el capítulo 24 dice ahí la escritura y en la primera lectura en el versículo 24 perdón y oraron así señor tú que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has elegido porque al último quedaron dos de los que habían dicho ok yo acepto ser voluntario quedaron dos Dios conoce nuestro corazón y entonces Dios Dios ha elegido a los apóstoles a los apóstoles que van a ir allá afuera a seguir esta misión de predicar el evangelio es que si a un apóstol lo tomaron preso y lo mataron y otro apóstol tan viejito también lo encerraron y allá se murió ya viejito en una isla ya se murió Juan y así sucesivamente se murieron los apóstoles eso no va a ser que ya no continúe el ministerio de Cristo el ministerio de Cristo continúa hoy hasta hoy porque otros han sido han dicho yo aquí estoy yo yo iré señor entonces pero Dios sabe a quién es Dios elige Dios tiene ya escogidos a los que serán sus apóstoles y hoy Dios te ha elegido a ti Dios te ha elegido a ti hoy tú eres el apóstol escogido de Dios para ir y dar testimonio allá afuera de que Cristo en verdad estuvo entre nosotros de que Cristo en verdad resucitó de que Cristo en verdad es el hijo de Dios que es el salvador del mundo y que está hoy con nosotros y que si tú te acercas a él así como tú puedes decir así como yo hoy soy salvo porque yo creí en todas estas cosas tú puedes ser salvo también tú eres sido elegido di ahora yo soy el apóstol de Cristo dítelo para ti mismo yo soy el apóstol de Cristo amén amén miramos en la segunda lectura en esta primera carta de Juan 5 9 al 13 hablando otra vez acerca de el testimonio el testimonio de de Cristo nosotros hemos venido a aceptar esto y decíamos somos los apóstoles que vamos a anunciar porque nosotros hemos creído nosotros somos salvos dice aquí la escritura porque hemos creído que Cristo es el hijo de Dios que vino al mundo y que murió por nosotros y resucitó al tercer día y otra vez se nos recalca aquí estamos llamados a dar testimonio entonces no solamente estamos llamados a dar testimonio de que somos salvos por medio de Cristo pero también estamos llamados como aquel hombre al cual Jesús sanó y se quería ir con y Cristo le dijo no 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 ve a los tuyos y cuéntales todas las grandes cosas que Dios ha hecho por ti estamos llamados ahí y llamar y decirle a la gente empezando por los más cerca a nuestros a todas las grandes cosas que Dios se me ocurre porque dice la escritura hoy que estamos leyendo en el versículo 12 y en la segunda lectura el que tiene al hijo es decir al hijo de Dios a Cristo Jesús tiene la vida el que no tiene la vida esto me hace a mí reflexionar aún más profundamente y pensar más profundamente en que esta debe ser una de las más grandes razones por las que podemos por las que debemos comenzar hablándole a los más cercanos acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros para que para que ellos crean y ellos también tengan la vida porque no es lo que más nos duele los que están desgraciadamente así es los que están más cerquitas de nosotros los que son nuestros hijos nuestros primos nuestros amigos nuestros familiares entonces esos más que nadie queremos que se salven y a eso les tenemos que ir a dar el testimonio dice nuestro señor aquí en esta lectura que estamos leyendo el que tiene al hijo tiene la vida después dice les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del hijo de Dios para que sepan que tienen la vida eterna si tú has creído en Jesucristo como tu salvador y vamos a decir otra vez si tú crees que él vino al mundo si tú crees que él nació de una virgen si tú crees que él murió y resucitó y que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del padre y que solamente por medio de él se puede tener vida eterna entonces tú tienes vida eterna si tú tienes vida eterna carlitos ustedes tienen vida eterna amén todo el que ha creído en Jesús tiene vida eterna el santo evangelio del día de hoy nos habla mejor dicho nos muestra una vez más el gran amor de Cristo por nosotros porque una cosa es cuando nosotros decimos que amamos y otra cosa es cuando se hace obvio yo al ver esta parte de la escritura aquí en el evangelio de Juan donde Jesús ora por nosotros me hace sentir que una seguridad completa del amor de Cristo por nosotros miren en qué día precisamente sabemos que Jesús siempre oraba él oraba de día oraba por las tardes se dice que a veces los discípulos muy de mañana lo estaban buscando y no lo encontraban y no lo encontraban porque él se había apartado para tener un tiempo a solas con Dios y orar miren que nosotros necesitamos hacer esto esto es lo que mandó mantuvo aunque el padre y el hijo son unos solos en el tiempo en que nuestro señor jesucristo estuvo en el mundo estuvo en el mundo estuvo en el mundo esto es lo que mantuvo la comunión entre padre hijo y ahora para que nosotros seamos parte de esa comunión que él nos ha hecho parte de nos ha dado el privilegio de poder ser parte de esa comunión necesitamos hacer eso mismo es que nuestro señor jesucristo no vino nada más a salvarnos sino que él vino a experimentar lo que nosotros experimentamos él nos comprende y vino a enseñarnos la manera de vivir en Cristo y la manera de vivir unidos a Dios padres por medio de Cristo y él nos mostró esto orar en todo tiempo y en todo momento cuántas y cuántas veces si no hubiese 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 hecho una oración en la mañana no hubiera podido ir a trabajar me recuerdo particularmente de una ocasión es muy difícil de explicarla por eso no voy a decir todos los detalles pero si recuerdo que mi hijo mayor tenía un problema muy pero muy grave y muy grande y él me mandó decir esto en una carta y si él ya estaba en la cárcel y me manda una carta en la que desde el sobre dice perdón mamá yo no quería ni abrir esa carta y a los cuantos días después de mucha oración abrí la carta y él me platicó un problema muy pero muy muy grande se puede decir vergonzoso también y yo tenía que entrar a trabajar a las 7 de la mañana y eran como todavía a las 6 que me estaba bañando y no podía dejar de llorar y no podía dejar de llorar y no podía dejar de llorar y yo trabajaba de cajer en una tienda así que yo tenía que repartir sonrisas todo el día y yo estaba ya había orado pero no podía dejar de llorar y estaba ahí bañándome y yo dije Dios mío cómo voy a trabajar yo ahora si tengo que sonreír y no puedo dejar de llorar este día cómo voy a trabajar y entonces en ese mismo momento que yo dije esas palabras dije ayúdame por favor ayúdame en ese mismo momento que yo dije esto vino a mi mente este pensamiento que yo sé que vino de Dios vino este pensamiento a mi mente que me dijo tu hijo no está muerto tu hijo está vivo mientras que tu hijo esté vivo todo esto puede pasar todo esto de una u otra manera se va a arreglar pero por ahora gózate de que tu hijo está vivo y de verdad que eso no solamente sentí ese pensamiento en mi cabeza sino que sentí una sanación en todo mi ser y dije es verdad gracias señor gracias por protegerlo gracias por conservarlo y lo mío analo guíalo y pude sonreír pude trabajar y pude sonreír es que de verdad que Jesús sabe todas las tribulaciones que hay en esta vida él nos conoce y nos muestra que por medio de la oración es la manera decía yo de estar unidos al padre si también nos muestra otra cosa él sabe que Dios nos oye porque Jesucristo que es Dios y que lo sabe todo perdería el tiempo en una oración que no va a servir para nada por supuesto que no él todo lo sabe y todo lo puede pero él nos muestra esa unión que es necesaria porque tampoco necesita pedirle a Dios padre él tiene poder para hacer las cosas pero se humilla a sí mismo se acepta la voluntad de Dios padre pero pide por tanto amor que tiene por nosotros ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos ya no voy a estar por más tiempo en el mundo pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti qué bonito se siente saber que Jesucristo Dios mismo hace esta oración por ti por ti hace esta oración padre santo protégelos con el poder de tu nombre el nombre que me diste hermanos y hermanas hay poder en el nombre de Cristo cuando tenemos una situación muy difícil cuando parece que estamos en peligro imploramos el nombre de Jesús y las cosas se mejoran porque hay poder en el nombre de Jesús no no nada más porque si Dios le dijo a María y lo llamarás por nombre Jesús no nada más porque si Dios le dijo a José y lo llamarás por nombre Jesús Dios mandó al ángel Gabriel específicamente anunciar el nacimiento de Jesús y le dio el específico nombre que debería de tener porque ese nombre es poder es poder ante Dios es poder ante el enemigo y cuando tú mencionas el nombre de Jesús el enemigo se aleja nosotros tenemos que si no lo habíamos hecho antes comenzar a utilizar más el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo protégelos Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros hablábamos de esto Jesús quiere esa comunión de nosotros con él y con Dios Padre y nos ha dado ese privilegio miren el amor de Cristo mientras que estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me dice otra vez si ahí está Jesús ¿por qué se necesita mencionar el nombre de Jesús? porque hay poder en el nombre de Jesús y ninguno se perdió solo el que ya había sido destinado para esto esto me emociona me alegra no sé qué más decirlo me da gozo lo que continúa diciendo Jesús ahora vuelvo a ti pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud de verdad que nosotros sabiendo cuán amados somos tan amados por Dios que tú eres tan amado por Dios que Dios dio a su hijo por ti para tu salvación nuestro Señor Jesucristo dice yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo hablábamos de esto nada nos ha ocultado nuestro Señor Jesucristo nos reveló todo el plan de la salvación completo hasta el apocalipsis hasta el fin de nosotros no de Dios porque no hay fin para Dios hasta allá nos lo reveló todo qué quiere decir eso que tenemos el GPS que no hay razón para perdernos lo tenemos todo porque Cristo nos ha dado todo para que tengamos la guía para la salvación miren la sumisión la sumisión de nuestro Señor Jesucristo de la cual nosotros necesitamos porque nos rehusamos a seguir el plan de Dios aunque el camino a veces sea un poquito difícil es el mejor camino pero si vemos un camino con más florecitas o con más lucecitas pues nos queremos ir para allá porque se mira más bonito y hay menos a lo mejor momentáneamente menos problemas porque si cuando venimos a Cristo las personas no les va a gustar que tenían una fiesta y tú te fuiste a la iglesia en lugar de ir a la fiesta no les va a gustar que te fuiste al estudio bíblico no les va a gustar que hablas diferente pero eso no quiere decir que no nos vamos a divertir es al contrario para que tengan mi gozo y gozo en abundancia vida en abundancia y su gozo su alegría sea completa dice nuestro Señor Jesucristo hablábamos de la sumisión la sumisión de nuestro Señor Jesucristo él podría decir ya vine al mundo ya miré qué difícil es la vida aquí ya miré cómo sufren estos hijos tuyos Señor Padre cuando me lleves a mí llévalos a ellos junto conmigo no nosotros quisiéramos ir a la escuela junto con nuestro niño cuando va al kinder porque ya sabemos que tal vez allá lo van a molestar o lo van a no sé ofender o lo que sea yo creo veo aquí que nuestro Señor Jesucristo quisiera haber pedido mejor me los llevo desde ahorita porque si no van a sufrir unos se van a perder porque se van a ir tras lucecitas pero él se somete a la voluntad del Padre como nosotros nos debemos de someter a la voluntad del Padre y mira qué bueno fue nuestro Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte y se sometió a la voluntad del Padre y mira dónde está hoy sentado a la derecha de Dios Padre allá hay un lugar para ti y para mí queremos someternos a la voluntad de Dios no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno cuánta preocupación cuánta preocupación que solamente puede venir de alguien que te ama inmensamente como tú me enviaste al mundo yo los envío también también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad y decíamos que cuál es la verdad la palabra es la verdad cuando nosotros nos mantenemos unidos a Dios cuando nos mantenemos unidos a Cristo cuando nos mantenemos unidos a la palabra nosotros somos santificados ya Dios nos ha santificado porque mientras que él nos apartó para su servicio acuérdense que ya nos escogió somos los apóstoles de hoy él nos limpió con su sangre bendita pero no hay perfección no hay perfección desde que nacemos hasta que llegamos con Cristo o él venga aquí nacemos les digo yo a los niños en la clase aquí nacemos Carlito seas de acordarse aquí nacemos acá está Dios y nadie se va así derechito nadie todos vamos así en subiditas y bajadas en subiditas y bajadas mientras que tú te regreses a esta línea segurito que llegas para acá que nos mantiene en esa que nos guía en esa forma la palabra de Dios la oración mantenernos unidos al Padre y someternos a su voluntad en oración y en amor hacia los demás amén y en la oración que nos mantiene Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi mano buscando mi amor. Pescador, en mis manos ha puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste señor pescador. Pescador, pescador, entre tantos que había en la playa tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos ha puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste señor pescador. Pescador, pescador, manejando mis artes de pesca que en otras riberas mi vida quedó. Pescador, al querer que por todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas por ti, mi señor. Pescador, 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 en mis manos ha puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Pescador, 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 pescador. Pero tú, que conoces los mares profundos, compensa si quieres mi triste labor. Pescador, en mis manos ha puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Pescador. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Pescador. Amén. Oramos, vivos en Cristo resucitado por el poder del Espíritu Santo. Llevamos nuestras oraciones ante Dios, quien promete escucharnos y responder con amor inquebrantable. Cantamos el canto de oración. Oramos, vivos en Cristo resucitado por el Espíritu Santo. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, envía tu Espíritu aquí. Señor, escucha a tu gente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, envía tu Espíritu aquí. Señor, escucha a tu gente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Amén. Santo Dios, en Cristo Jesús se completa el gozo de la iglesia. Levanta la iglesia en tu palabra y únenos como el cuerpo de Cristo. Envíanos al mundo como tu pueblo amoroso, listo para testificar de tu Espíritu en acción. Señor, en tu bondad. Misericordioso soberano, los que siguen tus caminos son como árboles plantados cerca de corrientes de agua. Establece a los líderes de las naciones y a todos en autoridad en tu gracia y verdad. Fortalécelos para que las personas a las que sirven tengan vida abundante. Señor, en tu bondad. Salvador generoso, te haces amigo de los enfermos, los que sufren, los pobres, los solitarios, los marginados, los rechazados y los enfermos. Otorga, Señor, sanación a estos que han pedido nuestras oraciones confiando en tu gran bondad. Así oramos por Benita, por Gloria, por José, por las hermanas de Gloria. Oramos por nuestra querida Karina, por Victoria, por Juan, por Mari, por Manuel, Margarita, por el otro Manuel. Oramos por Zeus, Gabriel e Isaías. Rosa, Rosa, amada, Carlos, Manuel, Mercedes, Gustavo, Luz, por mí, por Pablo, por Lidia, por Julio, Viridiana, Rubén y Nictos, Cori. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Así, Señor, oramos por los que estén enfermos del COVID, por los que han perdido seres queridos, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad. Oramos también por Abed y Omar González. Y pues oramos por todas las personas que están sufriendo en este momento. Señor, en tu bondad. Bien. Oramos por los matrimonios y los jóvenes también. Pero estoy aquí que no quiero que se me olvide. Ah, ¿va a pasar, Señor Joel? No, ok. Estoy aquí que no quiero que se me olvide precisamente acerca de dar testimonio. Ustedes saben que oramos por Rosita, que ahora aquí está. Y oramos por el Señor Joel, que ahora aquí está. Y pues ya estábamos felices de que Rosita salió bien de su procedimiento del corazón que le hicieron. Y le damos gracias a Dios por esto. Bendito sea el Señor. Pero, más sorprendente todavía, como Dios nunca deja de sorprendernos y de hacer maravillas entre nosotros, que el Señor Joel lo operaron en la misma operación del cuello por aquí, de la espalda por aquí y de la cadera. De las tres cosas. ¿El lunes, Señor Joel? El miércoles pasado, ¿verdad? Este miércoles. Este miércoles que acaba de pasar. Miren cómo Dios escucha nuestras oraciones y es misericordioso. Amén. Bendito sea el Señor. Todavía lo veo aquí. Bueno, que Dios me perdone, pero todavía veo aquí al Señor Joel y me parece imposible. Gracias por venir, Señor Joel. Gracias, Rosita. Ah, pues entonces me dice mi mamá, no sé si también aquí, pero parece ser que en México es Día del Maestro. Damos gracias por todos los maestros. Damos gracias por nuestra hermosa maestra Melissa y por todos los demás maestros. Porque, pues sí, son una bendición. Bendito Señor en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por toda la iglesia de Cristo, espacida por todo el mundo, por nuestros ministerios aquí en San Mar. Estas y otras cosas que tú quieres, Señor, que te pidamos, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Pueden compartir la paz, la paz del Señor, la paz del Señor. Y pues, pueden sentarse para que descansen. La paz del Señor. Este es el momento de entregar nuestra ofrenda. Le damos gracias a todos ustedes ahí en su casa que continúan mandando sus ofrendas. Le damos gracias a todos ustedes que están aquí porque, pues, estas ofrendas ayudan para mantener nuestra iglesia. Cuando abramos va a estar, van a ver, va a estar igualita, va a estar bien bonita. Y por ahorita, pues, para tener todo este sonido y todas estas cosas que se necesitan para transmitir y para estar desde aquí afuera reunidos, ¿verdad? Gracias a todos por sus ofrendas. Que Dios los siga bendiciendo ricamente. Mientras que recogemos la ofrenda, cantamos el canto de la ofrenda. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz y orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y lléname. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, renuévame, límpiame y sálvame. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios, porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar. Por eso, nos unimos a su coro celestial siempre cantando. Santo, 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 en el cielo, santo es el Señor. Santo, 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 en el cielo, santo es el Señor. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Después de la cena, tomó la copa y se la dio a ellos diciendo, tomen y beban. Esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que beban este vino y coman este pan en memoria de mí. Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar la comunión. Amén. 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 Es un deleite para mí El recibirte en comunión Y el saber a tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí El recibirte en comunión Y alimentarme con tu amor Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde paz Incomparable es tu amor por mi, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde paz Te hayas quedado en este humilde paz Amén Y ahora que el preciosísimo cuerpo Y la sangre de Cristo Te santifique y te guarde Hasta la vida eterna Amén Oramos como nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Reciban la bendición de Dios Que nuestro glorioso Dios Les conceda un espíritu de sabiduría Para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado Que el Dios de vida Padre, Hijo y Espíritu Santo Te bendiga ahora y siempre Amén Cantamos nuestro canto de despedida Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desde hace años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mil ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor Tengo alma misionera Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengo sed de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mil ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por pueblos predicando Lo bello que es tu amor Tendré Mis manos sin transancción Tu palabra en mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mil ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Amén Amén Gloria a Dios, un pequeñito anuncio que tengo es de que tenemos una, pueden sentarse por favor, tenemos una encuesta y los que están aquí la pueden llenar aquí porque estamos pensando, ustedes, yo les compartí que estamos pensando en tal vez empezar, de hecho vamos a empezar así a tener aquí el estudio bíblico el domingo, así que pueden venir aquí y en el mismo día hacemos todo. Estamos pensando en que después del servicio de inglés tengamos aquí tal vez un desayuno, pero si no de perdida una convivencia, después de eso tener la escuelita dominical de los niños y para los adultos este estudio bíblico o como le quieran llamar educación cristiana y después de eso sería nuestro servicio. Esto entonces significaría que nuestro servicio comience a las 11.15, de 11.15 a 12.15, yo les prometo que voy a arreglar todo para no pasarme de las 12.15 para que no salgan muy tarde. Entonces, entonces a ustedes que no vinieron, les voy a mandar por texto la encuesta y por favor me responden porque queremos saber, cuando digan que sí, que qué suave, que qué bueno, no quiero que digan que sí porque les parece buena idea, quiero que digan que sí, si van a poder venir. Si ustedes no pueden venir, si lo cambiamos a las 11.15 y no va a venir nadie, entonces no lo cambiamos mejor. Entonces, por eso digo, si sí van a venir, pónganle, oh sí, qué buena idea. O si sí van a poder venir al desayuno, pueden decir sí, tal vez, o tal vez en ocasiones sí, en ocasiones no, lo mismo que para la escuela dominical. Esto es nada más para no hacer cambios sin saber si van a funcionar o no van a funcionar. Pues eso es, eso es todo, gracias a ustedes ahí en su casa, que Dios los bendiga ricamente y nos vemos pronto. Híjole, ya me cortarían, yo creo que me, are we still going? Oh, we still going now. Oh. I haven't said you all. I haven't said you all, my goodness. Oh, you haven't. No, we haven't. Ok, aquí, perdón, yo ando aquí confundida, no sé si todavía me están oyendo ustedes en Facebook o no. Bueno, les quiero decir, no se olviden por favor que el domingo que viene es Día de Pentecostés, que el servicio de adoración para todos inglés y español va a ser bilingüe a las 10 de la mañana, por favor vengan, estamos muy felices de poder estar todos juntos el domingo que viene. Y por favor, sí, y por favor si se recuerdan, pónganse una, algo de ropa roja, porque esto solamente es como un significado de que como es el Día de Pentecostés, el Espíritu Santo arde, así que venimos de rojo, con el favor de Dios. Los espero, que Dios los bendiga. Bye, bye. Amén.